El 15 de enero comenzó la temporada de incendios forestales, por lo que en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ya están preparados. Ya está el sistema de alerta temprana con los recursos activos, el personal, herramientas, equipos, puestos temporales y otros. Luis Diego Román Madrid, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Juego del SINAC-MINAE, dijo que en la región brunca ya están listos para atender lo que se presente. A nivel de la región brunca de nuestro país, el área de conservación Amistad Pacífico y el área de conservación OSA, una más activa a veces que otra. Hemos tenido todavía para el mes de diciembre lluvias en algunas partes acá de la región, pero ya se está activando principalmente el cantón más activo en cuanto a problemática de incendios forestales, que es Buenos Aires, ya se están presentando algunas quemas en territorios indígenas. Tomar en cuenta que acá el área de conservación Amistad Pacífico ha realizado un gran trabajo en coordinación con el Programa Nacional de Manejo del Juego para capacitar, equipar a estas brigadas de los territorios indígenas. Y el área de conservación OSA también tiene problemas de incendios forestales. Si vemos, la situación en el 2021 estuvo así. Área de conservación La Amistad Pacífico, que incluye los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrús, tuvo 89 hectáreas afectadas por incendios fuera de áreas protegidas. En el caso del área de conservación OSA, que comprende los cantones de OSA, Golfito y Corredores, se atendieron 30 hectáreas dentro de área protegida y 123 hectáreas fuera de estas áreas. Hace un año se entregaron vehículos de intervención rápida a ambos sectores. En cuanto a todo el tema de recursos, tanto el área de conservación Amistad Pacífico tiene más que el área de conservación OSA, porque hay un poco más de problemática. El área de conservación OSA también tiene un vehículo de intervención rápida. Estas dos unidades que llegaron a la región Brunca se enviaron hace un año. Recordar que ya arranca este año el proyecto pago basado en resultados con recursos de Fondo Verde del Clima, donde el programa Manejo del Fuego fue beneficiado, y también con fondos de carbono. Entonces, para final de este año y con miras a la temporada 2023, para la región Brunca va a llegar también mucho más equipo para la extinción de incendios forestales. A su vez, mantenemos todos los años lo que es el equipo de protección personal para bomberos forestales, sean funcionarios o voluntarios, tema de capacitación, y con respecto a las brigadas contratadas. En cuanto a la contratación de brigadas, en el país solo el Aclepe hará una contratación, pues se espera atender con los funcionarios y voluntarios en todo el país. Creo que solamente Amistad Pacífico es la que va a contar este año, por una gestión propia que están haciendo. El contrato institucional venció en el 2021 y se está sacando otra vez en este año. Así es que para esta temporada 2022, las áreas de conservación trabajarán solamente a nivel nacional con funcionarios y brigadas voluntarias. La brigada de refuerzo, BRIF, para esta temporada no se va a poder tener. No obstante, Amistad Pacífico sé que está haciendo un esfuerzo, por aparte, para al menos tener siete personas contratadas durante varios meses para que pueda apoyar directamente al personal. Esta brigada estará en el sector de Potero Grande, debido a que en Buenos Aires de Punta Arenas se registran constantes incendios forestales, principalmente en territorios indígenas. Sí, vamos, el mecanismo de brigadas de refuerzo están ubicadas en un sector específico. En el caso de Amistad Pacífico está en el puesto operativo de Potero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas, pero se puede movilizar a cualquier parte de la misma área de conservación, apoyar al área de conservación OSA. En muchos casos, cuando ya ha finalizado la temporada, en la región sur del país, que es donde primero van ingresando las lluvias a nivel de todo Costa Rica, ya para finales de marzo, abril, se han movilizado a otra parte del país. Entonces, esa brigada de refuerzo cubre toda la región de Aclapé y puede en algún momento apoyar a OSA. Las autoridades recuerdan a la población que para realizar una quema controlada en terrenos agropecuarios se ve contar y acatar las disposiciones emitidas bajo la autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es prohibido realizar quemas en lotes baldíos, hacer fogatas en áreas silvestres protegidas y nunca utilizar el juego ante la presencia de fuertes vientos por cuanto puede causarse un incendio forestal. La región sur del país no escapa la incidencia de incendios forestales principalmente causados por acción del ser humano. El 98% de los incendios en este país son causados por el ser humano. Entonces, en este aspecto, recordar a toda la población que es prohibido quemar lotes baldíos, las personas que quieran realizar una quema en terrenos de uso agropecuario deben de contar con permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de que se realice alguna visita de turismo a áreas de playa o montaña, solamente estrictamente que sea necesario que puedan realizar una fogata que esté en la zona donde se realiza, no haya vegetación, de ceserarse, de que haya quedado totalmente apagada esa fogata, previendo algún descuido. Recordar que obviamente que es prohibido la quema de basura. A su vez, también vamos a realizar acciones de prevención a nivel nacional para incidir en la población para que nos ayuden a que se eviten incendios forestales. Y si los vecinos de las diferentes comunidades saben quién está causando incendio forestal, por favor que lo puedan reportar al 911 para iniciar las respectivas investigaciones o a la oficina del SINAC más cercana. Cabe indicar que preocupa al SINAC Minae la acumulación de vegetación que ha crecido a orillas de carretera y la ausencia de mantenimiento vial, lo cual hace que sea muy probable que las personas puedan realizar la quema y con ello provocar incendios forestales. ¡Gracias!